Fui de compras y también les traje un regalo a cada uno. Tus gastos. Por eso no se preocupe que ahorita me va a caer más plata. Que Sebastián está metido en un negocio indebido. ¿Qué es lo que vende Sebastián? Que dieron la verdad. Por dinero fácil, moviendo mercadería ilegal en los colegios. Arturo está experimentando la cuarta etapa del duelo amoroso, la depresión. Es mejor prevenir que lamentar. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica. La verdad es que uno no sabe ni qué esperar de las generaciones de ahora.